Amaneceres que invitan a la imaginación. Román Losinsky, Circuito Éxito. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Llegamos desde Caracas a través de 99.9 hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Tachira, Margarita, Maracaibo y Maturín. Llegamos al país a través de el canal 990 de Simple TV, al país y al planeta, a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Han comentado en varias ocasiones expertos en la materia de nuestro programa que la oferta, por ejemplo, de oficinas en zonas como Las Mercedes, puntualmente, en la ciudad de Caracas, no tiene una demanda similar. Es decir, hay mucha oferta de oficinas, no hay tal demanda para ocuparlas. A ver, hay una regla básica de la economía, te dice, aumenta la oferta con igual o menor demanda, bajan los precios. Debería ocurrir. Ocurre. Es lo que queremos conversar hoy con Roberto Horta Martínez, abogado, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, presidente de FIAPSI Venezuela. Roberto, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román. Gracias por la invitación. Gusto saludarte. Esa ley se cumple en el caso de lo inmobiliario, es decir, ha aumentado la oferta porque hay un montón de nuevos edificios, al menos aquí en Las Mercedes, en la ciudad de Caracas, pero no se ven ocupados. No parece haber mayor demanda. ¿Bajan entonces los precios en consecuencia? El tema de las oficinas en Caracas es un tema bien particular, ya que se estima que se han construido cien mil metros cuadrados nuevos en la organización Las Mercedes, pero además de ello se suma a la disponibilidad de oficinas que hay en los edificios tradicionales de Caracas, y el cálculo es que pueden haber cerca de quinientos mil metros cuadrados de oficinas disponibles. Eso evidentemente se afecta por varios factores. En primer lugar, bueno, por supuesto la situación económica. En segundo lugar, las variaciones en la necesidad de metros de oficina en algunas empresas que han reducido después de la pandemia la cantidad de metros, ya que algunos ejecutivos trabajan desde su casa en algunas horas de trabajo, y evidentemente hay una sobreoferta. La estimación que hizo en un estudio que realizó el vicepresidente de la Cámara Metropolitana, Martín Fernández, es que para absorber esa cantidad de metros cuadrados habrían faltado veinte o treinta años de después de esta construcción, de este boom que hubo de construcción, que es natural cuando el cambio de zonificación, no sé si recuerdan el cambio de zonificación que hubo en Campo Alegre, en el municipio de Chacao, evidentemente eso generó una una construcción de edificios de vivienda de clase media alta, y eso pasa habitualmente cuando el cambio de zonificación que lo hubo en las Mercedes, pero evidentemente eso no responde a un fenómeno de mercado donde haya una demanda suficiente para esa cantidad de metros cuadrados. Yo lo tenía para más adelante, pero ya que menciono el cambio de zonificación, ¿encuentran justificados esos cambios de zonificación que se han hecho en las Mercedes, particularmente en los últimos años? Mira, es un tema de decisión de las alcaldías, de las ingenierías municipales, bueno, algunos expertos han mencionado que no había suficiente dotación de servicio para esa cantidad de edificios que se han construido, pero como le digo, son fenómenos que se dan en los mercados, en todas las ciudades del mundo, y cuando hay cambio de zonificación, evidentemente se potencia la construcción en determinadas zonas. Ustedes desde la Cámara, Roberto, Roberto Orta Martínez es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Reportaban hace unas tres semanas aproximadamente un, voy a citar, leve aumento de operaciones. Pregunto, ¿qué operaciones? ¿Son operaciones de compra-venta? ¿Son operaciones sobre residencias o sobre oficinas? ¿Son operaciones de nuevas unidades o de mercado secundario? ¿Qué tipo de operaciones? Bueno, ahí nos referíamos específicamente al mercado inmobiliario de Caracas, donde hubo un leve aumento de un 10% en la cantidad de operaciones, más no en los precios, los precios no aumentaron en esa proporción. Pero nosotros, viendo el panorama nacional de cifras, no lo vemos como un fenómeno de crecimiento de la economía, sino más bien un fenómeno de migración interna que se puede estar dando en el país por el tema del combustible, que está, bueno, fallando desde hace varios meses en el interior, sobre todo del país, y mucha gente decide emigrar o sus negocios o venirse a vivir a Caracas. Un tema, nosotros lo percibimos como un tema de migración interna más, más que un fenómeno de crecimiento del mercado. Claro. A ver, para el constructor, me imagino que el negocio estaba en ubicar un terreno, construir, vender y luego buscar otro terreno y construir y vender. Ahora, ese constructor que levanta ese gran edificio de oficinas y que no se termina vendiendo, ¿puede haber negocio bajo ese mismo esquema del pasado? Bueno, el esquema, el negocio inmobiliario puede darse de varias maneras, una construyendo y vendiendo la propiedad y otra construyendo para el arrendamiento, que es lo que nosotros vemos más factible, no solo en el área de oficinas, de locales, sino en el área residencial. Cuando tú tienes una cantidad de metros disponibles y evidentemente lo que tienes y no hay suficientes compradores, que no los hay en este momento para oficinas, por ejemplo, bueno, tienes que buscar soluciones, tienes que buscar propuestas para colocar esos metros cuadrados y bueno, el arrendamiento es el elemento que aparece como primera opción. Claro. Roberto, esos edificios que vemos vacíos, que no se han movido, que no se han logrado vender, eso que genera impuestos para las alcaldías, porque a un vacío uno dice, bueno, ese edificio debe estar pagando servicios, debe estar pagando algo de agua, algo de electricidad, no sé si derecho de frente, aseo, qué sé yo. ¿Qué pasa con un edificio así que se levanta y que no se vende? Apenas un edificio que se construye, saca su habitabilidad y se genera una ficha catastral, empieza a pagar impuesto municipal urbano, es decir, derecho de frente de ese mismo día. Y evidentemente también tiene que pagar aseo urbano y otros servicios, que es una de las cosas que hemos recibido diferentes quejas por el hecho de que muchos inmuebles que se encuentran desocupados tienen que pagar aseo urbano unas tasas que, bueno, que como nos han manifestado, que son altas en estos momentos, entonces tiene que ir la persona, la compañía de aseo a reclamar o a dar pruebas de que ese inmueble está desocupado para no pagar esa tasa. Entonces es otro factor que está, que ahora es un factor importante en las negociaciones de alquileres o de venta, el tema de la aseo urbano. Claro. ¿Cree desde la Cámara que con créditos, con financiamiento, alguien se animaría a comprar o alquilar una oficina en uno de esos edificios de lujo de las Mercedes o sencillamente la economía no da para ello? Bueno, algunos edificios de oficina, no solo en municípios de Baruta, en otros municipios están algunos promotores ofreciendo opciones de financiamiento, que es otra de las salidas que habría para ese tipo de edificios, si han colocado metro de oficina, porque evidentemente si la banca no otorga créditos, el promotor para darle salida a esos inmuebles tiene que ofrecer financiamiento propio. ¿Son optimistas para lo que queda del año? Mira, depende de muchos factores. Nosotros pensamos que la economía actual, ese crecimiento que hubo el año pasado, que ahora va a ser menor, necesita un reimpulso y necesita reformas económicas urgentes. Desde todos los sectores de la economía se han hecho propuestas, ha habido reuniones con las autoridades, ministerios, gobernadores, etcétera, pero en lo particular pienso que esas reuniones no han dado el fruto que el país merece, que es que hayan reformas legales inmediatas. Nosotros particularmente propusimos la reforma de tres leyes, eso todavía está en un trámite ante la Procuraduría, después a la Vicepresidencia, o sea, son procedimientos muy lentos para propuestas económicas de reformas que son urgentes. El país necesita que la economía despegue y el Ejecutivo Nacional tiene que entender que es necesario que esas reformas se den de manera rápida. Bien, Roberto, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Román. Feliz día. Roberto Horta Martínez es abogado, es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y presidente de FIAPSI Venezuela. Siete diecinueve minutos de la.